El viento está azotando fuerte en muchos puntos de Andalucía. Estas imágenes son de Medina Sidonia, en Cádiz, donde se han visto obligados a cerrar temporalmente este centro de salud. Allí las rachas de viento han superado los 120 kilómetros por hora y se ha hundido parte del edificio. A los pacientes se les atiende por el momento en urgencias. Y de la Janda, en directo, vamos al campo de Gibraltar, Algeciras. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, ventosísimas tardes. Bueno, desde luego que siga reciendo ese viento de Levante, ese temporal, demasiadas horas ya, desde el miércoles, no lo olvidemos, Modesto, y con una imagen insólita que nos está dejando y que es la que vamos a ofrecer a continuación. Yo creo que ya estás viendo algo. Esta imagen en directo de lo que pasa, Modesto, en el puerto Algeciras. Atención porque a esta hora, así se encuentra este ferry que esta pasada madrugada era golpeado. Por el temporal, por ese fuerte viento de Levante que azota especialmente al campo de Gibraltar, ha empezado a hundirse. De hecho, desde la una y media de la mañana, que se abrió un tremendo agujero en su casco, empezó a hundirse por la popa. Durante gran parte de la mañana hemos podido ver cómo prácticamente el barco estaba en posición vertical, en lugar de horizontal, pero poco a poco se ha ido escorando hacia Vavor, es decir, hacia su izquierda, y ahora la imagen que estamos viendo es esta, Modesto, en el puerto de Algeciras. Hay que decir que como medida de precaución se ha balizado toda la zona, también se ha levantado esa barrera para evitar cualquier posible vertido. Se ha establecido también un perímetro en el que hay un remolcador, creo que lo estamos viendo también allí al horizonte, está en stand-by, por si tuviese que intervenir en cualquier momento, y aquí también es constante el trasiego de operarios del puerto de Algeciras, trabajando, pues en fin, en distintas labores, una vez que se ha conocido este incidente con este buque. Esto costará levantarlo, Modesto, costará mucho dinero, miles de euros y mucho tiempo por delante. Ahí estás viendo a los operarios trabajando, no han parado, pese a que está lloviendo en estos momentos en el campo de Gibraltar y a que sigue el viento. Hay que decir que le hemos ofrecido al puerto de Algeciras la posibilidad de que entre con nosotros en directo para contarnos qué ha pasado con este buque. Nos aseguran que debido al trasiego y a los problemas que ya te puedes imaginar, cuando está cerrado el puerto de Algeciras las conexiones marítimas no funcionan, ya te puedes imaginar, dicen que están muy ocupados, pero nos han contado qué ha pasado con este buque. Y si quieres, Modesto, te explico. Llevaba cuatro años aquí, amarrado en este puerto. Había estado operando entre Algeciras y Tánger tan solo los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2012. Desde entonces no había vuelto a funcionar. Estaba aquí parado en una especie de limbo porque fue embargado a sus propietarios y poco a poco fue abandonado. Se ha tirado cuatro años aquí, sin uso, sin funcionamiento y ha sido esta pasada noche al filo de la una y media de la madrugada cuando se rompieron las cuerdas con las que estaba amarrado aquí a este muelle y cuando se abrió esa fuga que ha acabado por hundir este ferry. No ha habido daños personales, eso es lo más importante. Ahora la labor será costosa, será laboriosa y ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Vamos a ver qué ha ocurrido en otros puntos del campo de Gibraltar en el siguiente reportaje. Esta mañana sobre las nueve y media estaba yo sentada ahí en el salón y escuché un estruendo enorme y me asusté porque pensé que era algo de mi casa. Y de buenas a primeras empieza la cría a gritar que se cae, que se cae, que se cae, que se está cayendo. Vino a mi casa que estaba su madre, llamó a su madre y su madre bajó y me llamó a mi corriendo y vimos cómo se estaba cayendo la casa. La fuerza de las olas ha acabado por derribar parte de esta vivienda del rinconcillo. Los vecinos tratan de asegurar sus pertenencias. Esta noche las olas llegaban aquí. 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 Hasta aquí. Era tremendo el oleaje que ha habido hoy. Yo este temporal que llevo ya aquí viviendo muchísimos años, como este temporal no he visto ninguno, ¿eh? Porque hemos estado toda la noche levantándonos para ver si lo que hemos puesto nosotros, la valla esta que hemos puesto de sacos, resistía. Y pensé que era lo mío. Y cuando me asomé vi todo eso, que la casa de la vecina del lado se le había hundido. ¿Se ha venido completamente abajo? Todo, todo. Mira el televisor, las cajoneras, la silla, el radiador, todo estaba en el mar. Ha caído toda la parte esta de delante y después cayó aquella de allí. El furo se ha venido completamente abajo. Entera, entera. Eso es una habitación que esta noche han estado durmiendo ahí. Hoy el trabajo es frenético aquí para intentar asegurar la vivienda. Sí. Para asegurar, para que no se caiga, hay que poner más sacos. Mira, esos tres palos para que no caiga eso. Y luego, lo que sea, cualquier punto débil que vemos que va a haber más derrumbe de arena, entonces lo soportamos, lo apoyamos y nada más para que no caiga la casa. Eso es lo más importante. Si no hubiera sido por los sacos, no hubiera caído la casa. Y ahora estaremos muertos, seguro. Esperando que se vaya el temporal, porque como siga, lo va a derribar a todas las casas que veis aquí alrededor. ¿Tivís con miedo los vecinos, no? Hombre, esta mañana nos hemos pegado un susto, ha sido un ruido bastante fuerte, como que han venido los vecinos desde atrás. Si veis las casas de atrás, están como a 50 metros, pues se ha escuchado desde allí. Estáis todos muy preocupados. Y vamos, yo me he pegado un susto que me quería que era mi casa, vamos. ¿Esto lo veíais venir vosotros ya? Totalmente. Esto desde hace muchos años, el puerto tal cual se ha ido agrandando, las mareas han ido cambiando y toda la arena que estaba aquí se ha ido al fondo de la playa, porque aquí había 50 metros de playa no hace más de 20 años. O sea, como podéis ver, no queda playa. La mía, por ejemplo, está aquí la de Antonio. ¿Qué es aquí? Yo vivo aquí, aquí está la de Antonio y en el momento que caiga la de Antonio, Dios no quiera, la mía cae detrás, porque la tengo aquí detrás. Yo vivo aquí, mi padre tiene 76 años que vive aquí. Entonces, ¿nosotros dónde vamos? No tenemos dónde ir y ya te digo, tampoco nos podemos ir si el agua se acerca porque tenemos que rescatar lo que sea si se nos va con el agua. Pero ¿sabéis que esto se va a caer de un momento? Esto se va a caer y la casa del vecino de Antonio igualmente hace tres días que él ha arreglado y posiblemente si sigue el levante se va a caer otra vez. Y estamos con miedo porque yo estoy recién parida, yo tengo un niño con 20 días, dos niños más, mis padres mayores y ya te digo, no sabemos qué hacer. Estamos asustados, la verdad, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Así es,